El gobierno de España desde el minuto uno, con el presidente a la cabeza, ha entendido que la mejor política de rentas y la mejor política para combatir la pobreza laboral era subir el salario mínimo interprofesional. Y así lo hemos hecho. Hemos visto como, bueno, aproximadamente un millón y medio de trabajadores y trabajadoras que están fuera de convenios, con los datos que tenemos, pues efectivamente los deciles más bajos han visto mejorada su situación salarial, singularmente mujeres y jóvenes. Por tanto, es una herramienta muy eficaz. Tiene un enorme impacto de género y desde luego tiene un enorme impacto de igualación social. Y en estos días daremos a conocer, como saben que había una disputa, no es tan sencillo determinar el 60%, como indica la Carta Social Europea. En estos días daremos a conocer la senda y lógicamente el gobierno de España determinará el salario mínimo para este año, que como saben ustedes está prorrogado. Pero vuelvo a decir, estamos en tasas de crecimiento de la inflación que superan el 2%. Ya no estamos en la previsión macroeconómica que hizo el gobierno de España del 0,9%. Pero insisto, España trabaja y lidera intensamente en el seno de la comisión los países que estamos trabajando por la directiva de salarios mínimos, los agentes sociales españoles también. Y desde luego nuestro país defiende una política de rentas que, insisto, combate un elemento de máxima preocupación en la actualidad, que es la pobreza laboral. No podemos salir de esta crisis con más desigualdad. Tenemos que salir de esta crisis con mayores oportunidades y con mejor calidad de vida, sobre todo para esos trabajadores que más lo necesiten.